¡Hola! ¿Cómo están? Pues bueno, espero que de ese lado de la pantalla todo ande bien amigable. Y como ya habrán leído en el título del video, aquí vamos a convertir unos shorts antiguos viejos, vamos a reutilizarlos y darles como que un toque de Animal Prime de leopardo. La verdad es muy fácil, espero que les guste. Si les gusta el video, pónganle gorditos arriba y suscríbanse para que les llegue mi próximo video. Además, compártanlo con sus amigos. Eso me hace muy feliz, que compartan el video con sus demás amigos. Y pues bueno, vamos a ver qué necesitamos. Lo primero que necesitamos es el shirt, el cual vamos a pintar pinturas. Yo voy a utilizar dorada, cobre y negra. Las pinturas que te utilices, debes fijarte que sean especiales para tela. Si no sabes en dónde conseguirlas, en esos lugares en donde venden telas, obviamente las venden y en mercerías. También necesitamos un pincel periódico para evitar hacer un tiradero. Y esto es opcional. Si tienes alguna prenda que tenga estampado de Animal Print, las puedes utilizar para que te sirvan de guía. Y así vayas viendo cómo hacer, hacerlas en tu shirt. Así es que bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que hicimos aquí es meter periódico en ambos lados para evitar que se pase a la parte trasera, lo que vamos a dibujar en la parte de adelante. Después, ya que tenemos un poco de nuestra pintura, que es la color cobre, con ayuda de nuestro pincel, vamos a empezar haciendo manchitas. No tienen que ser manchitas perfectas, porque pues los leopardos no tienen las manchitas perfectas. Entonces, pueden ser así, tienes que dejar echar, volar tu imaginación. Puedes hacerlas del tamaño que tú quieras, un poco más grandes, más pequeñas y solo utilices un poco de pintura para que no quede tan grueso. Lo vas poniendo como a golpecitos. Si te fijas, no son manchas perfectas o círculos perfectos. Esto es lo que les va a dar la imagen de que son manchas de leopardo. Para que nuestras manchas comiencen a tomar forma de leopardo, con la pintura negra vamos a poner al contorno, el contorno de nuestra manchita. Pero no tiene que ser a la totalidad, solo un poco por encima y por abajo. Así. Aquí va otra. Un poco por aquí. Por abajo. Son... Son... Son como medios círculos en cada mancha. Un poco por aquí. Y otro poquito por acá. Un poco por aquí. Y otro poco por acá. Así, seguimos repitiéndolo todo con todas las manchitas que hayas puesto. Una vez que hayas puesto todas las manchas como quisiste, y le hayas dado el estilo que tú querías, puedes poner muchas manchas, no puedes poner tantas. Así como yo. Así quedó el mío. Y como pueden ver, también puse algunos puntitos en los espacios en blanco para que no se vea tan vacío. Bueno. Solo lo que queda es dejar que se seque en un lugar donde nadie lo alcance, obviamente para que no se vaya a correr la pintura. Y cuando se seque, haces lo mismo con la parte de atrás, si es que quieres hacerlo con la parte de atrás. Si no, así lo puedes dejar. Ya es opcional, es como tú quieras. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos para la próxima. Bye.